Hola, bienvenidos a este podcast. El día de hoy quiero platicarles un poco de los factores ambientales que podrían intervenir en el desarrollo de una orientación sexual o identidad de género determinadas. Quiero aclarar lo que es un factor ambiental. Este concepto se aplica más que nada en áreas de las ciencias naturales. En ecología es todo factor que puede ser biótico o abiótico. Un factor biótico es lo que tiene vida, son los seres vivos. Y un factor abiótico es lo que no tiene vida, como la luz solar, la temperatura, la humedad, el calor, la presión atmosférica, etc. Estos factores ambientales pueden influir en los organismos. Por ejemplo, las personas de color de piel blanco o claro, a través del factor ambiental de la luz solar, desarrollaron este rasgo para absorber mayor radiación solar, ya que en los lugares donde ellos viven no hay mucha radiación solar. Entonces, para aprovechar los rayos del sol y sintetizar la vitamina D en la piel, es porque desarrollaron ese color de piel debido al ambiente. Eso es un factor ambiental y puede influir en la genética. Ahora, cuando hablamos de estudios de sexualidad humana, no hay ningún estudio que demuestre con evidencias concluyentes que los factores ambientales presentes después del nacimiento modifiquen una orientación sexual o identidad de género ya establecida o la hagan aparecer per se de cero espontáneamente. Los factores ambientales en estudios de sexualidad humana, muchos o varios de ellos son poco relevantes o nada relevantes. Es decir, la alimentación, la luz solar, la presión atmosférica, esos factores no tienen nada que ver en que se modifique una orientación sexual o identidad de género. Por lo tanto, cuando hablamos de factores ambientales después del nacimiento, es mejor para una mayor claridad decirles factores socioculturales. Y aún así, los factores socioculturales no hay ningún estudio que demuestre que factores socioculturales modifiquen radicalmente una identidad de género ya expresada o una orientación ya expresada a otra diferente. Así como tampoco no hay estudios que indiquen que aparezca de la nada espontáneamente una identidad de género por dichos factores socioculturales. Algunos estudios no los descartan. Es decir, que puede haber un rol sociocultural. No descartar quiere decir que puede hipotéticamente influir. Sin embargo, no hay nada concluyente que ningún factor ambiental, mejor dicho, ningún factor sociocultural después del nacimiento modifique o haga aparecer espontáneamente algún tipo de orientación sexual o identidad de género. Los únicos factores ambientales que se han estudiado y que parecen tener una influencia en la orientación sexual o identidad de género son aquellos presentes en el ambiente uterino, que son los factores hormonales, que son niveles hormonales durante la gestación del bebé. Ese es uno. El otro es la inmunidad materna, que no voy a hablar mucho de esto. Eso lo puedo dejar para otro podcast porque es un poco más extenso. No quiero alargar tanto este podcast. Ese es otro. Y tercero, los factores epigenéticos no conocidos. Los factores epigenéticos podrían ser biomoléculas o factores físicos que puedan influir en la molécula de ADN sin modificar su secuencia genética, pero que en un futuro esta acción pudiera hacer expresar genes. Son los que he investigado que tienen probabilidad de tener alguna influencia. Después de las sentimientos no hay nada concluyente. Por eso en el anterior video dije que ni rodearte de homosexuales te van a convertir en homosexual, ni rodearte de heterosexuales te van a convertir de heterosexual, ni jugar con muñecas si eres niño te va a convertir en homosexual, ni jugar con carritos si eres niña te va a convertir en lesbiana, ni tener dos papás o tener dos mamás, ni sufrir algún tipo de abuso, acoso, acoso, trauma o violación. Claro que en esos casos habría otras repercusiones diferentes a la orientación sexual, pero eso en sí no te hace modificar tu orientación sexual. No hay nada que pruebe de eso. Las personas que sufrieron abuso en la infancia pueden desarrollarse como personas heterosexuales u homosexuales u otro tipo de diversidad sexual. Entonces eso es lo que quería aclarar. Cuando dije que ni la violación, ni los traumas, ni rodearte de gays o de heteros o el color que usas o la ropa que prefieras, no son factores ambientales. Quise decir, no hay nada que pruebe que eso modifique, cambie una orientación sexual o haga parecer otra espontáneamente. Y para ser un poco claro, a los factores ambientales después del nacimiento se debería llamar factores socioculturales después del nacimiento. Ya que los factores ambientales se hablan mucho en enfermedades como la diabetes, que una mala alimentación es un factor ambiental que puede desencadenar una diabetes. Pero no se puede aplicar lo mismo en estudios de sexualidad humana porque la orientación sexual o identidad de género no son enfermedades. Por eso se prefiere hablar muchas veces de factores socioculturales en vez de factores ambientales. Cuando se habla después del nacimiento se prefiere hablar de factores socioculturales.